Hola, es Daniela Vascope y en el Vasco Tip de hoy voy a estar respondiendo todas las preguntas que surgieron a partir de un Vasco Tip que hice hace algunas semanas que se llama ¿Cómo manifestar tus sueños en la realidad? hablando con tu doble cuántico. Si aún no has visto este Vasco Tip, te recomiendo que le dejes top a este video, vayas al link que te coloco aquí arriba o abajo en la descripción y vuelvas para que puedas aclarar todas tus dudas. ¿Quieres descargar gratuitamente mi CD de meditaciones guiadas como el agua? Bueno, suscríbete a mi página www.danielabascope.com.be en cuya tienda también vas a poder adquirir mi segundo libro Primeros auxilios para el alma, el libro de los Vasco Tips. A tu doble cuántico le puedes pedir lo que quieras. Puedes pedirle desde oportunidades de trabajo hasta mejorías en el estado de salud pasando por alguna respuesta que estés buscando en tu interior para tomar una decisión, alguna señal, lo que sea. Lo importante es que sea algo positivo, que no perjudique a nadie, sino que sea en pro de tu vida, o sea, que mejore algún aspecto de tu vida y como consecuencia mejore también la vida de los que te rodean. ¿Tienes que hacer la metodología o el ejercicio del doble cuántico durante los 40 días? O sea, todas las noches seguidas. No. Lo puedes hacer solamente una noche y así va a estar bien. Lo único es que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a practicar este ejercicio o esta metodología traté de hacerlo durante varios días para asegurarme de que el intercambio se estaba dando de manera correcta. O sea, que todo lo que tenía que hacer se diera de forma correcta. Por eso, yo a veces sugiero que el ejercicio lo hagas durante varias noches seguidas, pero no significa que tengas que hacerlo las 40 noches. Esos 40 días solamente son una referencia para tomar en cuenta el tiempo que a tu doble o que tu doble tiene para manifestar en tu realidad eso que le has pedido. Una de las formas a través de las cuales puedes comprobar si hiciste correctamente el ejercicio del doble cuántico es saber cómo amaneces al día siguiente. Ese ejercicio se hace durante la noche. Si al día siguiente, en la mañana, amaneces pesada o pesado o con ganas de seguir durmiendo o como que se te pegaron las sábanas y no tienes energía para continuar el día, es un signo de que no se hizo correctamente. Si, por el contrario, amaneces con energía, con ganas de levantarte, ya no tienes sueño y estás como ligero o ligera, es un signo de que el ejercicio se hizo correctamente. Si te duermes no pasa absolutamente nada. Yo al principio me dormía y muchas veces ni siquiera recordaba que había pedido el día anterior porque en ese estado en el que nos estamos como durmiendo es muy fácil caer rápidamente en el sueño. Entonces, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, por eso sugiero que las primeras veces el ejercicio se repita durante varias noches para cerciorarnos de que pedimos lo que queríamos pedir de la manera que la queríamos pedir. La única cosa que tienes que hacer después de haberle pedido a tu doble es estar en un estado de receptividad. Si, por ejemplo, pediste una oportunidad de trabajo y 10 días después de haberle pedido a tu doble esa oportunidad aparece una persona que tenías tiempo sin ver o sin escuchar y te invita a un almuerzo o a una reunión, tienes que estar en un cierto estado de receptividad para decir que sí, para aceptar los caminos que se te van abriendo. Tú no sabes a través de qué personas o a través de qué situaciones el doble está poniendo en tu camino esas cosas que has pedido. Cuando le pides a tu doble cuántico el mejor futuro posible para ti y para los implicados significa que pueden llegar a tu vida situaciones, circunstancias o personas que no esperabas, en las formas que menos te imaginabas. Pero desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, objetivo, eso que estaba llegando a tu vida aunque en ese momento no lo entiendas o era de pronto algo que tú no querías va a ser a mediano y a largo plazo lo mejor que te ha podido pasar el mejor futuro posible que estabas solicitando. Entonces es importante que tengas este sentido de receptividad y de aceptación con las circunstancias que el universo, tu doble, Dios y tú mismo pones en tu camino. Y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.